Hola que tal, bueno pues hoy os traigo un vídeo review de productos de bebé que normalmente siempre que pruebo algo distinto bueno pues para aquellas que sois mamás pues que sepáis un poco que estoy utilizando yo, como me está yendo un producto, como me está yendo otro y un poco mis impresiones con productos que realmente hasta ahora pues no había necesitado comprar bueno pues los productos que estoy utilizando, bueno pues es este de la marca Clorane que una de las cosas que me gusta muchísimo este producto que es un gel de espuma suave que sirve tanto para el cuerpo como para el cabello me gusta muchísimo porque no tiene jabón así que para aquellas pieles que son muy sensibles como la piel de los bebés cuando nace pues pues no tiene nada abrasivo como otros productos que podamos encontrar en el mercado y otra cosa que tiene es que no tiene parabénes, otra cosilla que tiene pues es esto de aquí que parece que como que no lo he utilizado y ya le he dado bastante caña y es que tiene aquí como una especie como de pincita así que si vamos de viaje podemos simplemente cerrarla y hace que el producto bueno pues aparte de que no podamos de que le podamos poner el cierre que ya sabéis que moviéndolo hacia la izquierda o hacia la derecha lo que es el dosificador no salga el producto pues si le ponemos esta pincita todavía va más seguro ya sabemos que con el tema de bebés bueno pues tenemos que llevar prácticamente de todo últimamente no sacó mucho a Jennifer en el canal algún producto que por ejemplo pues alguna crema corporal o la he enseñado pero es que está con un resfriado la pobre que tiene muy mala cara entonces ya que no la sacó últimamente pues no la voy a sacar ahí con carilla de moquitos y demás pues bueno pues lo normal que no tiene nada grave solamente lo normal de pues eso del invierno y bueno pues simplemente para que lo sepáis bueno ¿qué otro producto estoy utilizando? bueno pues estoy probando este de la marca Aderma que es una crema para cara y cuerpo es una crema que hidrata, suaviza y protege no contiene alcohol ni tampoco para avenes y está testada bajo control dermatológico es una crema que cunde muchísimo y tiene un activo vegetal único de origen 100% natural las plantas de avena realba son unos brotes jóvenes que en la primera etapa de vida de la planta son ricos en activos para proteger la piel de bebé aportan lo mejor de la avena y son procedentes de agricultura biológica no contiene por tanto ni pesticidas, ni fungicidas, ni OGM es un producto sin alcohol, sin aceites esenciales, sin colorantes, sin conservantes y totalmente seguro para los niños a mi personalmente me gusta muchísimo para el tema de la cara porque ya sabéis que en invierno bueno pues si lo sacamos y tal bueno pues siempre se le puede poner la carita un poco roja o un poco seca y la verdad es que hidrata muchísimo y va genial bueno pues ha sido la review de los productos que estoy utilizando últimamente para Jennifer espero que os haya gustado que bueno pues que no veamos solamente cosmética para nosotras porque bueno si os ha tocado ahora mismo comprar este producto os va a tocar más adelante y yo por lo menos al principio agradecería muchísimo este tipo de información porque todos te cuentan soy lo mejor, soy lo mejor pero yo creo que lo mejor es realmente la experiencia de otra persona que los ha utilizado bueno pues un besito muy gorda que os suscribáis al canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego